hola hola cómo estás bueno mira yo estoy tejiendo este top y pensé en contarte cómo se hace este hermoso punto que es como un falso punto inglés pero crochet adivino o no es para un top que estoy revisando muy fácil agarras así y vas a tomar bueno yo ahí di una de altura no una cadenita de altura tomás como si la lazada así como si hicieras un medio punto vas a tomar la parte de atrás del punto si ves ahí no tomo así no tomo el punto como se hace siempre en crochet sino que pico donde está la parte trasera si yo estoy tejiendo doble así que bueno hay que tener cuidado hoy entonces tomo hebra si te quedan tres en la aguja 1 2 3 y esto lo paso hay medio que me quedo mal así que luego de nuevo te lo muestro porque se me abre un poquito vuelvo tomo en la aguja entonces pico en la parte de atrás agarro traigo ves que tengo tres no vuelvo a hacer lazada como hacemos siempre no esto directamente hay veces que yo hago esto lazada en la aguja en la aguja tengo la anterior y la lazada y ahí pico en la parte de atrás y ahí no tomo sino que directamente paso y así va y directamente traigo y paso y traigo y paso y traigo y paso traigo y paso traigo y paso traigo y paso paso es que me voy ayudando con este esta mano también por si se traba un poquito si es como si hicieras una media vareta pero sin volver al azar no pasada una media vareta pasada no sé digo yo por ponerle un nombre porque la verdad que no sé qué nombre tiene si vos lo sabés comentame te lo quería compartir porque queda divino ves mirá como queda se van haciendo las las espiguitas le digo yo como si fuera un punto inglés hermoso lo único que este punto si tienes que contar todos los puntos que tenés para no olvidarte ninguno sobre todo el último porque tiende a esconderse así que ese es otro tip que te dijo acá o sea contá siempre la cantidad de puntos que estás tejiendo que van a ser cadenas ¿no? que pusiste originalmente pero siempre tenés que contar la cantidad yo acá estoy trabajando con 26 bueno obviamente no estoy contando porque estoy hablando grabando ¿sí? pero yo estoy llegando al final una vez que la agarrás es re fácil y bastante bueno yo igualmente estoy haciendo doble ¿no? doble con una aguja 5 así que voy bastante rápido ahí agarré mal es para un topcito que me encargaron que es una belleza con un hilo de algodón 8-6 doble estoy usando una aguja 5 para que no quede demasiado agujereado ¿ves? ahí el último punto mira es que queda casi como escondidito si uno no le presta atención hay que picar y traer ¿sí? y ahí un punto para arriba y volvés a hacer lo mismo girás el tejido obviamente lo girás y empezás de la misma manera lazada pico y traigo ¿ves? uno tenés 3 ahí directamente es que el primero de ese es que cuesta ahí ahí va ¿sí? bueno espero que te haya servido y lo puedas usar queda hermoso así que bueno la próxima nos vemos te mando un beso chato así que bueno que abasar hay que hacer mus Dodgers